la más una cosa no hay una cosa que me que yo le tengamos miedo que lo de me de no estoy timbrando 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 y nada bueno si no vuelvo a poner música nos vamos a volver pues sí porque es que hay más yo cuatro nada más este viernes una y ya y nos vamos a costar una y ya una y ya una y ya una y ya también se demoraron también cambiándose que tanto se cambiaba pero para qué porque yo juraba yo dije no hoy con miedo fiela rompo ya me lo quite y tiene estas medias mojadas de todo lo que se cayó sabe cueca la casa de mi papá la casa de papá de final si yo voy a fuego yo voy a que se han hecho y no palabras eso que es pura fiesta de la coloreo no me encanta no me encanta no me encanta la ronda del after del after me encanta copia todo ya muchachos ya vamos que ya pagaron la música jefe pero día nos vayanse a dormir y ya vamos de espera no me encanta el siguiente yo no estoy en serio que decepción el cine se otorga ok yo el otro viernes no voy a venir yo tampoco no me da la rumba metida no me da la rumba metida y nunca llegué yo no me da la rumba metida Claro, pero ¿por qué desde...? Voy a poner la comida que sobró en una bandeja para meterle la nevera. ¿A qué? La comida que sobró la voy a poner en una bandeja para la nevera. ¡Vamos! ¡Parece y recoja la comida! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Si no solo una mierda! ¡Qué tristeza! ¿En serio? Ya no vamos a poner más. El jefe me dijo así. ¡Ya te llamo! ¡Qué chévere! Es como cuando lejan a una al roto. ¡Ya llego! ¡Ya te llamo! ¡Bien! Voy a buscar 10 nuquitas ahí para la botella. Déjame decir, famoso. Ya es hora de dormir. ¿Habrán del parche que llegó Mateo? ¡Vámonos! 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 ¡Ya vamos! ¡Aquí el zapato recojan eso! ¡Háganme cuenta que no lo vieron! Papi, yo ya me... ¡Hue p***a! ¡Hue p***a! ¿Eso no es tuyo chicle? Ah, pero es que prácticamente no quedó nada. ¿Por qué? Venga ese maquillajecito que está por ahí... ¿Está por ahí todavía? ¿Sí, de quién es? ¡Mío! ¡Ajá! Yo ya voy a recogerlo. ¡Fámonos! ¡Hala! ¡No pude bajar la comida! ¡Qué! ¡La rumba se acaba! ¡Alguien responde! ¡Eso no es normal ese! ¡No, no es normal! ¡Vamos! Jefe, yo abajo bajé unos quesitos para calentar. ¿Qué hago? O sea, ya están calentados para comérmelos. Si no me dicen nada, lo tomaré como un déjalo en la nevera. Porque lo bajan hace rato. ¿Qué cosa? Que yo bajé unos quesitos para comérmelos ahorita abajo y los metí a la nevera para que no se los comieran aquí. Y ahora dijo que no se podía bajar pero ya están en la nevera. ¿Qué es eso? Jefe, si no me dices, súbalo o bótelo, yo los voy a dejar ahí, o yo. No. Ni pegarte de pestañas. A ver. Y lo bajé antes, ¿qué dijera? Sube los quesitos. Ya los subo, jefe. ¿Para dónde acompáñame para no subir sola? Que yo bajé unos quesitos en una copita y me los mando a subir. Por favor, me voy a bajar esto, pues yo voy a bajar esto. Dale, bebé. Haltita. Dale, bebé. Pa' andas merdos, estás en una copita en la nevera pa' no caminas el tanto y tú vas adelante. Casi más mierda y mierda llevamos las dos. Porque la tapita del zapato se me despegó. Mami, usted haga de cuenta que no vio nada. Está en una copa. Mi outfit lo voy a repetir. El brillantico. Esta fiesta no fue. Usted haga de cuenta que me desvió. Coge lo que van a coger ya. O come lo que se van a comer ya. Broma. Me la perdí. No, estaba buena. Es que esos son los panas. Dios mío, mis mejores. Cuando yo no había probado y entré la chiquiquis que vino. Pero esto está re rebajado. Y cuando yo probé, esto no tiene nada. Yo como así que rebajado, esto no tiene nada. Me la perdí. Me cansa de Alfredo y Culotauro. Me dolió porque quería que... Y lo voy a nominar. No. La fiesta de tuve más mala. Karen, ¿por qué? ¿Cuál es tu siguiente nominado? Culotauro y Alfredo. Culotauro y Alfredo. Solo uno. Culotauro y Alfredo. Solo puedo llamar a uno. Culotauro y Alfredo. Culotauro y Alfredo. ¿Qué dije yo? Culofredo. 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 Alfredo, Tauro. Deme un pedacito de esa mano. Putana, bebé. Y él está torciéndome los ojos a mí. Llegan todos en puta. Delicioso. Así que delicioso, delicioso. El seguro, amor. La basura segura. Ya le puse yo. La basura segura. La basura segura. Sandra se ríe con una, gente. Ajá. Una garganta que tiene la Sandra. Sandra. Sandra, por favor. Busqueme. Y tu copa llena de checheras. ¿Quién va para el baño que me traiga dos pañitos que no me voy a bañar otra vez? No, yo me desmaquille y ya. Yo no voy a mata para estar echándome tantas. Me lavé la cara. Chao. No me maní. Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia. Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores. Repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya. Ya. Ya.